La gente del cine y la televisión atrae la atención a donde quiera que vaya, pero esa atención no siempre es bien recibida. Trágicamente, una reportera de televisión de Michigan fue asesinada frente a su casa después de recibir varias cartas con amenazas. Un especialista en documentos, un experto en perfiles criminológicos y un perro policía encontraron pruebas que señalaban a un mismo sospechoso. Pero la prueba más convincente la aportó el perro. Diane Newton King encontró todo lo que buscaba en Battle Creek, Michigan. Ahora todos debemos hacer cuanto sea posible por ayudar a los hombres y mujeres que luchan en Oriente Medio. Ella era reportera de un canal de televisión local. Tenía una buena casa, estaba casada y tenía dos hijos maravillosos. Diane Newton King era de esas mujeres que cuando entran en una habitación todos se vuelven a mirarla, no solo por su atractivo físico de nativa norteamericana, sino porque ella siempre sonreía. Era muy alegre y todas las miradas se iban hacia ella inmediatamente. Durante tres años y medio en un campamento de prisioneros japonés... Diane tenía fama de ser una periodista dura y agresiva. Ella presionaba para conseguir un buen reportaje. Presionaba mucho. Y a veces presionaba demasiado. Aunque Diane captaba la atención de los espectadores, no siempre era de la forma que ella quería. Empezó a recibir amenazas por teléfono y cartas de un admirador obseso. Era un hombre que se presentó como alguien que quería trabajar en televisión, que quería ir a comer con ella, quería conocerla, y empezó a asediarla llegando a llamar a su casa todos los días. Los directivos del canal de televisión contrataron otro guardia de seguridad y controlaron todas las llamadas de Diane. El marido de Diane, Brad, un ex policía, decidió tomar sus propias precauciones. Pusieron luces de seguridad, luces que se encendían automáticamente cuando alguien se acercaba a la casa. Su hermana le regaló un Doberman Pinscher como perro o guardián. Pero los acosos continuaban, incluida esta carta que llegó a su casa. Las palabras formadas con letras recortadas de revistas decían... Debiste haber ido a comer conmigo. Entonces fue cuando empezamos a asustarnos. Cuando encontraron la primera carta en el buzón. Porque hasta entonces, nadie sabía dónde vivía. Diane entregó la carta a la policía local. Nunca había visto un caso en el que alguien recortara letras de revistas y las pegara en una carta. Eso se ve en televisión, se ve en las películas, pero eso no se ve en la vida real. Unas semanas después, alguien entró en el domicilio de los King, mientras la familia estaba fuera, pero no robaron. Todos esos extraños incidentes culminaron en tragedia la tarde de un sábado de 1991. El marido de Diane, Brad, llegó a casa y encontró a Diane tendida en la entrada del garaje. Estaba muerta, aparentemente por un disparo en el pecho. Sus dos hijos pequeños estaban dentro del coche, vivos, pero muy asustados. La policía temía que ellos mismos podrían tener parte de culpa. Uno de los detectives llamó a Villanoche al escenario del crimen y lo primero que dijo fue, Dios mío, hemos metido la pata. Estaba preocupado, porque la carta llevaba un par de meses sobre su mesa y no se había hecho una investigación en profundidad. En la carta había varias pistas, pero no la clase de pistas que esperaba la policía. El asesinato de Diane King fue noticia de primera plana en los periódicos de la pequeña localidad de Battle Creek. Los investigadores esperaban encontrar alguna pista en la autopsia. Y reveló algo significativo. Diane King había recibido no uno, sino dos disparos hechos con un rifle del calibre 22. El ángulo de la herida del pecho iba de arriba hacia abajo, es decir, que el orificio de entrada estaba más alto que el de salida, lo que indicaba que el arma debía estar ligeramente por encima de ella cuando se hizo el disparo. La segunda bala tenía una trayectoria completamente distinta. La segunda era muy extraña. La bala había entrado por encima del pubis y había llegado hasta el otro extremo del cuerpo. Es decir, que había atravesado los intestinos, el pulmón izquierdo y se había alojado junto a la clavícula izquierda. Al parecer, el asesino había disparado una vez desde una posición elevada, y después se había acercado y agachado para realizar el segundo disparo. Él o ella debía haberse agachado o arrodillado en el suelo sosteniendo el arma de forma paralela o casi paralela al suelo. En el escenario del crimen, los investigadores localizaron la posible posición del tirador. En el granero que había junto al garaje encontraron un único casquillo del calibre 22. Se me ponía la carne de gallina pensando lo cerca que estábamos del que hubiera cometido el asesinato. Estábamos en el mismo sitio donde él había estado hacía una hora. Con agentes de policía para ayudar a reconstruir los hechos, los investigadores usaron un láser para confirmar que efectivamente el tirador se había apostado allí. Conocíamos el ángulo y la trayectoria de la bala por la autopsia. Y queríamos determinar si eso coincidía con la teoría de que se hubiera producido el disparo desde el granero. Y dirigiendo el láser desde el granero hasta la posición en que se encontraba la víctima, pudimos confirmar que el ángulo de la trayectoria coincidía. A continuación, el agente de la policía estatal de Michigan, Gary Laisley, y su perro adiestrado Travis intentaron encontrar el rastro del asesino. Los casquillos de todas las armas de fuego siempre salen por la derecha después de disparar. Así que fuimos por la izquierda del casquillo, y Travis me hizo saber que había encontrado un rastro y empezamos partiendo de ese punto. Los perros son capaces de seguir el rastro de una persona por su olor, que es característico, una combinación de células muertas que se desprenden y el sudor. Empieza a correr la adrenalina, el corazón late más rápido, el sudor, el nerviosismo, es un olor muy distinto al de una persona que está desorientada o una persona que se ha perdido. Travis siguió el rastro desde el granero donde se hizo el disparo, atravesando un pequeño puente sobre el río y entonces giró bruscamente a la izquierda. Travis siguió el rastro hasta aquí. Aquí fue donde Travis se empezó a poner muy nervioso. Allí encontraron la culata de un rifle Remington Scoremaster 511 del calibre 22 que estaba asomando del barro. En el agua había siete casquillos usados. Todos estábamos muy ilusionados porque sabíamos que podía ser el arma homicida. Sabíamos que nadie en circunstancias normales dejaría así un rifle enterrado en el barro. En el laboratorio de criminología, los expertos en balística hicieron pruebas con el rifle para encontrar la marca característica de cada arma, la marca que queda en la base del casquillo producida por el percutor del rifle. El casquillo que se encontró en el granero y los siete casquillos que estaban en el río fueron identificados como pertenecientes al arma en cuestión. Pero era imposible relacionar las balas con el rifle. El problema era el estado en que estaban las balas. En este caso, estaban muy dañadas por el impacto contra el cuerpo y eso hacía muy difícil establecer una identificación positiva. En el escenario del crimen, Travis todavía no había terminado su investigación. Después de encontrar el rifle y los casquillos, cruzó el río y volvió a encontrar el rastro del asesino. Es increíble el olfato que tienen los perros, te preguntas, pero ¿cómo es posible que hagan eso y encuentren las cosas que encuentran? Travis siguió el rastro hasta el bosque, después hasta la carretera y sorprendentemente otra vez de vuelta al escenario del crimen. Si Travis no se equivocaba, el asesino debía estar entre los curiosos que observaban mientras la policía realizaba la investigación. Poco después del entierro de Diane King, su madre facilitó a la policía una valiosa información. Algo que Brad King había olvidado mencionar. En principio, el plan era que Diane iba a dejar a sus dos hijos con su madre y volver para poder pasar el fin de semana a solas con Brad. Pero el 9 de febrero, al parecer porque uno de los niños no se encontraba bien, Diane decidió llevarse a los niños y hacer el viaje de dos horas de vuelta a Marshall, Michigan. Es una víctima que sale del coche y nada indica que tuviera algún temor por algo, no toma ninguna precaución. Y hay un agresor que se siente seguro en el escenario del crimen y que además no tiene ningún reparo en acercarse a la víctima para volver a disparar. Brad King era profesor universitario de criminología a tiempo parcial y no tenía una coartada sólida. Brad dijo a los investigadores que estaba dando un paseo por el bosque detrás de su casa y enseñó a los investigadores el lugar donde había estado. Pero Travis, el perro policía, había identificado esa misma zona como la ruta de escape del asesino. Eso significaba que debería haber visto a cualquiera que hubiera pasado por ahí siguiendo el camino que tomó el perro. Lo normal es que hubiera visto a cualquiera que hubiera salido del granero después de cometer el crimen, pero nadie dijo nada de eso. Brad negó tener un rifle del calibre 22. Sin embargo, en su domicilio encontraron balas del calibre 22 parecidas, pero no idénticas a las que se emplearon para cometer el asesinato. También había una varilla para limpiar rifles del calibre 22. Citamos a dos señoras de la limpieza que decían haber visto un rifle parecido en el sótano de una casa que los King tenían en alquiler en la ciudad de Battle Creek. Recuerdo haberlo visto siempre que íbamos. Era un rifle del 22. La policía encontró otra incongruencia en el caso del intento de robo en casa de los King unas semanas antes del asesinato. Cualquiera que vea series policíacas de televisión sabe perfectamente que cuando se intenta forzar la entrada a una casa, los cristales rotos quedan por dentro. Y en este caso, los cristales estaban por fuera. Así que quien los rompiera, debía estar dentro de la casa cuando rompió los cristales. Después, los investigadores centraron su atención sobre la carta amenazadora enviada a la casa de Diane. Estadísticamente, solo el 1% de todas las cartas se confeccionan con letras recortadas. Yo creo que uno de los aspectos más reveladores del crimen era el hecho de que las letras estuvieran recortadas de revistas y pegadas sobre una hoja de papel. Y en toda mi carrera, nunca he visto una carta así de alguien que no tuviera una relación sentimental con la víctima. Solo suelen utilizarse letras recortadas cuando la víctima puede reconocer la caligrafía del autor. Por desgracia, para cuando la carta fue enviada al FBI para ser analizada, ya no había esperanza de encontrar huellas dactilares. La carta anónima había sido analizada por las autoridades locales usando polvos, que en mi opinión no es el procedimiento correcto. Y una vez que se aplica esa técnica, resulta muy difícil hacer cualquier otro tipo de análisis químico del documento. Hice que registraran el despacho de Brad King en la Universidad de Michigan con una orden para requisar objetos. Buscábamos tijeras, cuchillas, cinta adhesiva, pegamento, papel, cualquier cosa que la ciencia forense pudiera aprovechar para imputar a Bradford King. Pero no conseguimos hacerlo. En cuanto al móvil, la policía encontró pruebas de abusos sexuales, infidelidades y de que Diane estaba muy disgustada con el estilo de vida de su marido. Ella llegó una mañana y estaba llorando. Tenía muchos moretones. Me enseñó los golpes que tenía y eso fue en Navidades. Me dijo que ella y Brad se habían peleado. Brad era un tipo muy especial. Podía caerte muy bien un día y podías odiarlo al día siguiente dependiendo del humor que tuviera. Y según sus amistades, Diane quería que Brad buscara un trabajo a jornada completa. Brad lo tenía todo bien organizado y trabajaba a media jornada como profesor en la Universidad de Michigan. Pero creo que ella empezó a presionarle tanto que empezó a temer que ya no iba a poder seguir llevando la vida que llevaba en la universidad. Su mujer era la que se ocupaba de los niños y de llevar dinero a casa y creo que estaba enfadada con él porque él no cumplía con su parte. Ella le mandaba mucho y le regañaba y creo que llegó un momento en el que ya no pudo soportarlo más y decidió vengarse de ella de una forma agresiva matándola. Las supuestas aventuras sexuales de Brad eran con estudiantes de la universidad donde impartía clases. Era infiel a su mujer. Tuvo una aventura con una alumna de su clase y tuvo una aventura con otra mujer que había conocido en Battle Creek. Se sabe que intentaba buscar chicas jóvenes en el campus con ayuda de los chicos de las fraternidades. No era el hombre más fiel del mundo. Se mire como se mire. Un año después de la muerte de su mujer Brad Forking era detenido y acusado de asesinato. A los fiscales y a los investigadores del caso les preocupaba que el sospechoso fuera un ex agente de policía y profesor de derecho penal en una universidad importante y que pudiera sacarse algunas de la manga que pudiera inventarse alguna arbuce y que empezara una especie de juego entre el gato y el ratón. Y así fue. Apareció una nueva prueba que amenazaba el caso presentado por la fiscalía. Justo cuando Brad Forking iba a ser sometido a juicio por el asesinato de su mujer Diane la fiscalía sufría un duro revés. Un hombre que se había mudado recientemente al vecindario de los King dijo que había encontrado un rifle Remington 511 Score Master en su ático. Era prácticamente idéntico a la supuesta arma homicida. El segundo rifle fue enviado al laboratorio forense para hacer las pruebas. Las pruebas de balística del segundo rifle demostraron que era absolutamente imposible que el casquillo encontrado en el granero fuera disparado con el arma con el arma que fue entregada a la policía. La acusación pensaba que Brad había dejado otro rifle en una casa cercana vacía para sembrar una duda razonable en las mentes del jurado. Y que había sido Brad el que hizo las llamadas con amenazas el que envió la carta y el que escenificó el robo cometiendo el error de romper el cristal desde dentro en lugar de hacerlo desde fuera. El día del asesinato Diane pensaba llevar a los niños a casa de sus abuelos a pasar la noche. Aprovechando su ausencia Brad hizo unos disparos de prueba para calibrar la mira telescópica del rifle recogiendo cuidadosamente los casquillos usados. Más tarde cuando Diane llegó a casa Brad la estaba esperando en el granero. Hizo el segundo disparo a corta distancia después de salir del granero. Una muestra de rabia y odio. Entonces Brad se dio cuenta de que los niños estaban dentro del coche sin saber que uno de ellos estaba enfermo. No podía dejar a los niños expuestos al frío mucho tiempo así que tuvo que cambiar sus planes. Se deshizo rápidamente del rifle cerca del río arrojó los casquillos al agua y después volvió a la casa para avisar a la policía. Pero Brad dejó olvidado un casquillo en el granero y ese casquillo relacionaba su rifle con el crimen. Y no podía imaginar que un perro policía iba a seguir su rastro desde el granero donde disparó hasta el río después hasta el bosque y otra vez todo el camino de vuelta a la casa. Creo que él pensaba que iba a ser una investigación de andar por casa y siendo experto en leyes y profesor de universidad como era debió pensar que iba a ser más listo que los demás. En opinión de muchos fueron los niños los que estropearon su plan para tener una coartada sólida. Yo creo que no contaba con que los niños estuvieran allí. Yo creo que pensaba ir a algún otro sitio y que otra persona encontrara a su mujer. Así tendría una coartada. Poco antes de su muerte Diane había comentado con sus amistades que sospechaba que Brad tenía algo que ver con las llamadas y cartas amenazadoras. Ella me dijo yo creo que es Brad y dijo todavía no sé lo que voy a hacer. La defensa solo presentó siete testigos argumentando que las pruebas contra Brad solo eran circunstanciales. Nadie ha subido al estrado diciendo Brad King llevaba un arma ese día disparó el arma aquel día fue el que apretó el gatillo ese día nadie. Yo estaba completamente convencido de que Brad King era culpable pero no sabía si podría convencer a los doce miembros del jurado. El jurado consideró las pruebas forenses tanto o más válidas que la declaración de cualquier testigo presencial. El jurado declara a Brad por King culpable de asesinato en primer grado con premeditación. Brad King fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando analizamos las pruebas y hacemos las pruebas de balística y conseguimos hacer una identificación una identificación positiva es una gran satisfacción la que siento. toda la ciencia forense se unió para señalar a Brad King como el asesino de su mujer. Se puede suponer o sospechar que una determinada persona está implicada pero sin la ciencia forense para atar los cabos no tenemos caso. Creo que no valoramos lo suficiente lo que hacen los perros. Yo les veo hacer cosas todos los días que me dejan atónito y digo ¿pero cómo es posible? se iban hacia ella inmediatamente. Durante tres años y medio en un campamento de prisioneros japonés Diane tenía fama de ser una periodista dura y agresiva. Ella presionaba para conseguir un buen reportaje presionaba mucho y a veces presionaba demasiado. Aunque Diane captaba la atención de los espectadores no siempre era de la forma que ella quería. Empezó a recibir amenazas por teléfono y cartas de un admirador obseso. Era un hombre que se presentó como alguien que quería trabajar en televisión que quería ir a comer con ella quería conocerla y empezó a asediarla llegando a llamar a su casa todos los días. Los directivos del canal de televisión contrataron otro guardia de seguridad y controlaron todas las llamadas de Diane. El marido de Diane Brad un ex policía decidió tomar sus propias precauciones. Pusieron luces de seguridad luces que se encendían automáticamente cuando alguien se acercaba a la casa. Su hermana le regaló un Doberman Pinscher como perro o guardián. Pero los acosos continuaban incluida la policía temía que ellos mismos podrían tener parte de culpa. Uno de los detectives llamó a ella noche al escenario del crimen y lo primero que dijo fue Dios mío hemos metido la pata. Estaba preocupado porque la carta llevaba un par de meses sobre su mesa y no se había hecho una investigación en profundidad. En la carta había varias pistas pero no la clase de pistas que esperaba la policía. El asesinato de Diane King fue noticia de primera plana en los periódicos de la pequeña localidad de Battle Creek. Los investigadores esperaban encontrar alguna pista en la autopsia y reveló algo significativo. Diane King había recibido no uno sino dos disparos hechos con un rifle del calibre 22. El ángulo de la herida del pecho iba de arriba hacia abajo es decir que el orificio de entrada estaba más alto que el de salida lo que indicaba que el arma debía estar ligeramente por encima de ella cuando se hizo el disparo. La segunda bala tenía una trayectoria completamente distinta. La segunda era muy extraña. La bala había entrado por encima del pubis y había llegado hasta el otro extremo del cuerpo es decir que había atravesado los intestinos el pulmón izquierdo y se había alojado junto a la clavícula izquierda. Al parecer el asesino había disparado una vez desde una posición elevada y después se había acercado y agachado para realizar el segundo disparo. Él o ella debía haberse agachado o arrodillado en el suelo sosteniendo el arma de forma paralela o casi paralela al suelo. En el escenario del crimen los investigadores localizaron la posible posición del tirador. En el granero que había junto al garaje encontraron un único casquillo del calibre 22. Se me ponía la carne de gallina pensando lo cerca que estábamos del que hubiera cometido el asesinato. Estábamos en el mismo sitio donde él había estado hacía una hora. Con agentes de policía para ayudar a reconstruir los hechos los investigadores usaron un láser para confirmar que... La gente del cine y la televisión atrae la atención a donde quiera que vaya. Pero esa atención no siempre es bien recibida. Trágicamente una reportera de televisión de Michigan fue asesinada frente a su casa después de recibir varias cartas con amenazas. Un especialista en documentos un experto en perfiles criminológicos y un perro policía encontraron pruebas que señalaban a un mismo sospechoso. Pero la prueba más convincente la aportó el perro. Diane Newton-King encontró todo lo que buscaba en Battle Creek, Michigan. Ahora todos debemos hacer cuanto sea posible por ayudar a los hombres y mujeres que luchan en Oriente Medio. Ella era reportera de un canal de televisión local. Tenía una buena casa, estaba casada y tenía dos hijos maravillosos. Diane Newton-King era de esas mujeres que cuando entran en una habitación todos se vuelven a mirarla, no solo por su atractivo físico de nativa norteamericana, sino porque ella siempre sonreía. Era muy alegre y todas las miradas. Esta carta que llegó a su casa, las palabras formadas con letras recortadas de revistas decían debiste haber ido a comer conmigo. Entonces fue cuando empezamos a asustarnos, cuando encontraron la primera carta en el buzón, porque hasta entonces nadie sabía dónde vivía. Diane entregó la carta a la policía local. Nunca había visto un caso en el que alguien recortara letras de revistas y las pegara en una carta. Eso se ve en televisión, se ve en las películas, pero eso no se ve en la vida real. Unas semanas después, alguien entró en el domicilio de los King, mientras la familia estaba fuera, pero no robaron. Todos esos extraños incidentes culminaron en tragedia a la tarde de un sábado de 1991. El marido de Diane, Brad, llegó a casa y encontró a Diane tendida en la entrada del garaje. Estaba muerta, aparentemente por un disparo en el pecho. Sus dos hijos pequeños estaban dentro del coche, vivos, pero muy asustados.